La superabuela y su comida saludable. Número 1 empieza a regañar a número 2 por usar dispositivos inservibles y no aprovechar la fuente de energía inagotable que los hamsters generaban, pero entonces, aquellos roedores dejan sus puestos y se van, todo gracias a que número 3 les permitió unas vacaciones por el arduo trabajo que hacían. Aunque número 1 no estaba de acuerdo con esa decisión porque así la casa del árbol se había quedado sin protección y sin energía. Por otro lado, en la mansión de la otra cuadra, aparece la superabuela con su comida saludable, pero gracias a la pequeña astucia de los de la otra cuadra, ella cambia de destino y se dirige a la casa del árbol para alimentar a los chicos. Así fue que la superabuela llegó con los KND y al verlos tan flacos, los obliga a devorar hígados con vegetales y demás comida saludable. Y aunque al principio los chicos resistían y luchaban contra eso, al final fueron neutralizados y muy sobrealimentados, incluido número 2 que resistió hasta el final, pero cayó rendido al no poder con tanto. Y cuando parecía que la superabuela había vencido, aparecen los hamsters que empiezan a comerse todo el postre. Y aprovechando la distracción de la abuela, número 2 utiliza su inservible dispositivo para enviar a la abuelita nuevamente con los de la otra cuadra.